Esta canción me hace pensar en ti Sobre tu piel sentirás mi blanca pluma de amor Quiero vivir, quiero soñar, suavemente así Con la luna y con el sol bailando por Quieres esta mujer, dime tú quién es Quieres esta mujer, la quiero conocer caliente Fuego, paloma de la moda, acércate a mí Te quiero conocer, estar junto a ti y darte un beso Paloma es mi corazón, perfume de Color, suave ilusión, sueño de amor Mi vida es Quieres esta mujer, dime tú quién es Quieres esta mujer, la quiero conocer caliente Fuego, paloma de la moda, acércate a mí Dulce amor Vamos, vamos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, dulce? Vamos Sobre tu piel, puedes sentir aromas de mi voz En tu mirada, loca pasión Sin ciertos tonos Quieres esta mujer, la quiero conocer caliente Fuego, paloma de la moda, acércate a mí Te quiero conocer, estar junto a ti y darte un beso Quiero vivir, quiero soñar, suavemente así Puedo cruzar el cielo azul hacia ti Un, dos, tres, tres ¡Viva, viva! Suavemente así ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Suavemente